A ayudar a Tan en la Ciudadela, eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Bienvenidos todos a un vídeo nuevo de más efectos. ¿Por qué he elegido esta, esta misióncilla secundaria? Para comprarme peces, eso es lo que vamos a hacer. ¡Ayuda a Tan! Sí, sí, después de comprar peces ayudaremos a Tan, todo lo que él quiera. Contento estoy de momento, dice Daniel. Peces, peces. A Neo también le gustan los pececillos porque es un gato y se los come. Eso hace. Y todo va a ser diferente, aunque sea la Ciudadela, aunque la tengáis muy vista. Y de pelotón me voy a llevar obviamente a Tan. Es que creo que no te va a dejar alternativa. Y hoy vamos a estar un poquito así. De chill. Relax. Y lo que dure duro. ¡Zan y Kasumi! Eso haré. ¡Zan! Que tendrá muchos puntos, ¿no? No, le di, le di puntos en otro sitio. Y Kasumi. No tendría mucha fe en la versión de Switch. Ah, bueno, es que paralelamente, gente, os cuento que están aquí hablando en el chat de videoconsola. Shepard, ahorramos puntos. Kasumi, ahorramos puntos. A ti hay que darte lealtad, muchacho. Eres muy poco leal. Eh, sí. Nos vamos. De armas. ¿Fan qué tiene? Fusil de francotirador. ¡Guau! 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 No es habitual que esta gente vaya con fusil de francotirador. Me lo quedo, me lo quedo. Elegir, elegir. Todo igual. Siempre le he llamado Zen, pero no sé cómo se pronuncia Zen. Ahora, cuando le hable, lo veremos. Zen. Yo voy a decir, Tane. Tane. Vale. Aquí hay Garrus. Un Garrus. Otro Garrus. Oficial de aduanas. Y vamos a ver si en el mapa sale dónde ayudar a Zen. Zen. Uf. Bueno, vamos primero a comprar, ¿no? Pescaos. Por ahí, ¿no? Noticias. Joder, la ciudadela siempre me pierdo. ¡No me gusta la nueva ciudadela! Para misión de Zen, al entrar el humano en el escritorio. Ah, pues sí, me acuerdo del humano en el escritorio. A ver si lo veo. ¿Qué está aquí? No. Aquí. Capitán Bailey. ¡El hijo de Zen! Vamos a ver cómo lo pronuncia. No, mi socio. Pues lo voy a llamar socio. Casi no das miedo con esa armadura. Este sí quiere mucho a su hijo, ¿no? No va a ser como Samara y la suya. Que estoy harta de malos padres. Estoy harta de malos padres. Más efectos. Investigar delitos de ratón. Mírales que cara de bueno tiene Zen, tú confía. En él, pese a eso de los asesinatos. Investigar. Rata de conducto. Ah, pero es que es muy bonito, Sam. ¿Eso es seguro? ¿Están de los perros peligrosos? A ver, yo entiendo que esto pretende... Da igual. Me voy a ahorrar los comentarios tontos. no no comenta comenta pues neo ver la postura de están ahí como un señor con los brazos cruzados para atrás y tal eso no es realista un alien no adoptaría poses humanas es que eso lo hacemos los seres humanos por algún motivo pero a mí me gustaría que hicieran cosas raras que un alien como tan estuviera así o así haciendo gilipolleces de alguien de cosas no vista en el mundo humano adiós es un alien lagarto asesino puede ponerse como quiera y luego se extrañará el juego de que nos enamoremos de alguien pues si hacen cosas de persona ¿por qué quieres ayudar tú? el capitán lady ha resultado ser un pedazo de pan JK Epo diciendo también a qué baño tiene que ir un dred no pues JK hace exactamente lo mismo hace seres mágicos haciendo las mismas mierdas que hacen las personas no mágicas y es que eso es lo que mira esa es la clave del éxito hacer una ficción de seres que no son humanos que hacen exactamente lo mismo que los seres humanos pongámonos en marcha no dijiste que Koliath piensa asesinar a alguien claro que no claro que no se lo diría nunca encuentra a ratón Neo hay que encontrar a ratón te parece bien es que Neo como es un gato dirá sí mao mao yo quiero un ratón ¿dónde está el mercadillo? claro míralo no sé aquí ¿verdad? no aquí vende cosas que no son peces naves usadas oh por dios rapid trans rapid trans nos vamos a ir al mercado eso vamos a hacer ¿dónde está el rapid trans por aquí? hablar con Kasumi vamos a hablar con Kasumi de ramen juego la cista, la cista pero Kasumi digo que está invisible a mi lado que va, que va, está aquí ¿por qué no te pones morada? Kasumi dale, dale y voy a buscar un rapid trans si lo he visto avina no rapid trans activar anuncio no Kasumi siempre está escondida Kasumi siempre está aunque no la veas buenos días epic miau 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 ¿cómo va? solicitar nuevo miembro del pelotón no sabía que eso te lo hacía el rapid trans también el presidio no zaquera comisaría y tienda de recuerdos de la ciudadela hombre ahí teníamos pendiente algo de un cupón voy a ir para allá era aquí ¿verdad? voy a ir para allá para buscar el cupón ah y la tienda creo que estoy bien a veces no me acuerdo pero la misión de Zan está en el mismo piso de una discoteca vamos a mirar mira aquí hay tienda café zaquera vamos a escuchar a cotillear lo que dice la gente eh os pregunté esto en el capítulo anterior y nadie me lo respondió ¿hay turianos hembras? ¿hay turianas? café ojear sí las hay nunca he conocido a ninguna y hablan todas con voz de macho capitán Bail y estoy otra vez aquí qué horror aquí aquí va a haber pececillos pececillos oh solamente tienen dos pez escalde ilium y pez luna ya tengo dos peces hablan con voz de la actriz de voz que les da voz dice Newell's vale entonces hay que ir a una discoteca bien peces pero solo dos a mí yo tenía como seis es terrible nivel 28 nivel 28 nivel 28 Ethan dame descuentos hazme descuentos jajaja el día que hable con una turiana hembra podré morir en paz por ahora para mí no existe ¿qué estás diciendo? estoy diciendo que me ayudará a vender estas armas a costa porque sabes que los humanos son la mejor defensa que este lugar tiene ahora bien lo tienes ahora compre algo y salga un placer hacer negocio con ti más cinco de rebeldía ya mismo sale Resident Evil 4 Remake dice Noah pero no para Xbox One y sí para PS4 y yo no voy a poder jugarlo porque dice Eponino que pedirá unos requisitos que mi ordenador no puede no puede pedirá mucha potencia así que solo lo va a jugar la gente rica Eponino Play se aprendió a pedir descuento antes de comprar exacto entonces ya a comprar ¿verdad? paquete de munición para manos inábil sí aumenta un 10% la la reserva eh visor umbra creo que este me compré uno ¿no? interfaz sentry más energía la utilización de escudos aumenta la potencia de escudos en un 5% es más caro para lo que es pero bueno interfaz sentry me lo compro fusil de francotirador esto para Garrus le va a encantar se lo compro ah chaleco de protección no pero no quiero ver la la descripción daño de pistola que parece que la tiene soldada a la mano claro habría habría que darle daño de pistola pero me he dejado un montón ¿no? 50.000 claro chaleco de protección aumenta la salud un 5% sí además es barato daño no me debí de comprar el visor umbra ¿no? aumenta el daño a los poderes me lo compro sí todo todo bueno menos mal que me ha hecho un descuentito eh compra todo si eres rica venga venga sí me lo he comprado todo vamos a buscar en el mapa discoteca salón dark star eso eso te pinta de discoteca vamos para allá no sé cómo compra hasta ese garrus para tener piezas de repuesto venga vamos a pinchar en la publi lo necesito es que de verdad sí ¿dónde me lo compro? sí vale pero pero bueno y la dirección y el banner para cuando anunció no saben hacer anuncio en el futuro yo de verdad que iba a pinchar ahí sí por allí está ratón frente a la disco disco voy bien encaminada no no va bien encaminada habrá unas escalerillas por aquí por aquí ya oigo musicote 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 ahí estamos ¿quién te gustaría ver? ¿quién te gustaría ver? león o Jill pero ¿dónde? ¿en qué en qué juego? ¿en qué contexto? ¿en qué cosa? bailarinas bailar a bailar te has quedado a gusto animador muy bien por aquí está ratón creo que fuera de la discoteca venga venga vamos a buscar a ratón es para un día que jugar resident 5 6 7 billets spin-offs remake del 2 y del 3 te queda para el remake del 4 sí ah para el resident que jugaré esta noche pues león león siempre león fuera de la discoteca aquí hay lavabo un garros un garros intentando averiguar cómo usar su pinga para mear Kazumi dos pies oh león help cuidador del presidium pescado en el presidium epos mira los revelations que están muy bien también uy casi ve lo que tiene los garros espero no jamás lo sabrás bueno en el camarote tienda de regalos pero si yo ya sé dónde está la tienda de regalos para que preguntas sepan eso es lo que bebemos claro es que los cuarianos no pueden beber cualquier mierda los turianos también son sensibles geológicamente porque ha dicho que si lo bebe un turiano se mueren bueno bueno nos vamos una conversación súper útil de pescado uy o le cuentas a Cargess la verdad o le o compras un pez falso quien es Cargess que está pasando os lo he visto había una misión de untar Cargess anota elegida a Leon esta noche eso añadir Resident Evil quiero que Epo tenga una lista enorme me voy esto estoy otra vez aquí estoy otra vez aquí quitarse me han hecho un sándwich y no puedo pasar ni idea de la secundaria esta de los peces ratón no hay ratón 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 se parecerá a Zen míralo ah pues no como que Krios no era Zen Neo mira ratón ¿conoces a Zen? ¿cómo conoces a Zen? Zen es Zen lo hacía muy bien a mi es Zen ¿osaba niños para eso? ¿osaba niños para eso? ¿osabas niños en peligro para espiar? ¿os niños? los pobres mi palabra de su tipo es Dralafaa 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 yo mientras me estoy haciendo crujir los nudillos ¿escenario primero o secundario con Leon? pues no tengo ni idea dar al primero estoy tan seguro que querían hacer el modelo de un niño para esta misión pero al final no pudieron va por el de adulto pero con voz de pito ah va pon el de adulto pero con voz de pito ¿tan voz de pito la ves tú? a este hombre ni siquiera tiene voz de adolescente han puesto voz de hombre de 40 años ah bendiciones de picnial bendiciones de bendigo veo intención de ponerle voz de adolescente pero totalmente fallida pues siento haberte pegado siento haberte pegado pidele perdón yo primero pego y luego pregunto ¿sabes? no hay niños no hemos visto ningún niño en Mass Effect ¿dónde están todos? ¿dónde están los niños? hay una niña en el trailer la vimos una niña rubia bueno ¿estás bien? ¿tan? te pega a alguien con esa armadura y no te recuperas está recordando cosas o si de los hermosos de los hermosos que ofreo yo era la única cosa que tenía en ese momento pero lo dejé como lo dejé como lo dejé con Collette dejé de rollos melancólicos no es culpa tuya venga holograma de ratón Mass said you had a hollow de él sí una esposa de sentimiento me recuerdo cada momento que he pasado con Mass él puso mi armadura un sonido no es culpa tuya amigo Zen me darán virtud y rebeldía aparte de iguales rebeldía 5 no me dan dos de virtud por haberle dicho no es culpa tuya pues si lo llego a saber le digo que se deja de sentimentalismo ya ves tú te encuentras Segimonda con esa armadura al girar la esquina y pega un alarido cuidado no seas mala con Zen no, he sido buenísima entonces hay que ir a por Críos ¿dónde te ha dicho que está Críos? diario Zen los pecados del padre habla con Bailey y trae a Elias Kellam ¿dónde está Elias? hablar con Bailey pues vamos a hablar con Bailey estará en su mesita no ha venido con nosotros ¿no? Neo va a por cosas de beber Bailey humano de puerta sí pero el humano de puerta dijo que se iba a venir con nosotros no sé por qué no está aquí ay vamos al Rapid Trans o estará aquí no, no si estoy ya estoy donde tengo que estar el humano de puerta está muy cerca de aquí encontrar a Escoliat ¿puedes hablar de mi asociado? ¿te hablaste con Mouse? ¿puedes obtener el nombre de quien trabaja con él? Elias Kellam Elias Elias ¿y qué? ¿quieres aceptar bribes? bien no me importa cómo vas a ir a tu precinct quiero saber si vas a ayudarme sí, me voy a ayudarme absolutamente voy a tener a algunas de mis personas para trajeros a él y los establecerlo en una sala privada puedes interrogártlo yourself hola, Iván ¿qué tal? bienvenido arresta a Elias cambiamos de tema no, arresta a Elias creo que queremos eso yo espero aquí y él me lo trae elipsis ah, míralo qué bien en estos momentos me gozo que sea rebelde me ha hecho un gestito precioso Zen, ha hecho bien, aquí ando tranquilito ¿qué tal tú? ¿qué tal tú? ¿qué tal tú? aquí tranquilita jugando un poquillo Elias ha dicho que el VI le pide a pagar si C-Sec es dentro de 10 metros voy a instalar tú serás el poli malo tú serás el poli bueno ¿qué hacemos? venga a ver lo lógico es que yo sea la mala mala ¿pero eso es que esto no era muy humano para Zen? sí pero es que yo ya asumo lo que hay a ver yo ya asumo que estos aliens hacen cosas de humanos y me lo como con patatas Zen poli bueno y tú la mala sí eso pensaba uy cuidado que hay hay que guardar o bueno se ha autoguardado pero si pasa mucho tiempo dice que esto no va atado y te lo dan soy una espectro habla oh un turiano no entonces por tener rebeldía esto se ha terminado rapidísimo sí con una pistola en la cara todo se ve cristalino no ves como cuesta sacarlo siendo bueno hay que rogarle y todo más o menos eso ha sido saludos y disculpa la tardanza saluditos comandante la cuestión es que su mensaje se mezcla con la política racial es antihumano ¿antihumano? llévanos hasta jorram como le tenga que hacer algo malo al turiano cierro el juego me toca yo dice iván a comandante sí ahí está ¿cómo quieres jugar esto? seguí al líder de la caja 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 ah qué lindo el crogan pero bueno bueno guardando contenido aún así vamos a hacerle otro guardado porque no solo de auto guardado vive el hombre daño de pistola pesada pero eso me lo he comprado antes he malgastado el dinero chaval puerta examinar puerta cerrada entonces ¿qué tenemos que hacer? seguir a alguien simplemente ver lo que dice sí actualizar Zen Zen ha hecho la de Kazumi vale ¿por cuál voy? mucha puerta ¿dónde se ha metido este señor? no lo va a perder actualizar Zen se me ha perdido se me ha perdido no 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 hay target se ha perdido este hombre ha dado toda la vuelta que te calles Zen que me he perdido tengo derecho a perderme hijo de Boop cargamos estaba ahí pero mira abajo tampoco se iba a oír a ver daño pistola pesada actualizar lo perdiste lo perdí pero para eso se guarda es que he visto 80 puertas y no he podido evitarlo no he podido evitarlo ¿dónde está? ¿dónde está? socorro lo he perdido no te separe me he separado me he separado actualizar Zen no actualizar Zen míralo está allí sí 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 hay novedad pero no te vayas es que hay muchos pasillos me gusta ver los pasillos van por esa puerta van por esa puerta ¿cómo me voy yo para allá? pues la hemos cagado actualizar Zen es que se me ha ido a un sitio y esto no se abre ¿no? esto no se abre que atacar no hay manera ¿no? no hay manera no hay manera no hay manera entonces se van por ahí ¡eh! me ha salido un actualizar me ha salido un actualizar me ha salido un actualizar ¿dónde estabas? sin moverte le veías sí me había salido entonces el actualizar entretenedme ahora todo va a ser muy rápido porque se para dónde se va este hombre ¿qué tal? no eso es lo que te falta ya Eponina que te entretengamos más ¿no? I'm moving to another position ahead of him it's been wonderful talking with you all I hope you'll come out on election day I need you to stay close or we'll lose him que no se escape pero 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 si se ha quedado en la habitación anterior se ha quedado sin problema por el momento dice Sí, me quedo con él Se me ha ido Se me ha ido Pero tú lo estás viendo Desde donde estás, Epo Te has ido sin él, me he ido sin él Me he ido sin él porque he dicho Ya sé a dónde se va a ir, pues me voy yo primero Eso ha pasado ¿Y si no te vas sin él? Objetivo a la vista Que ya se encargan, ¿no? Ya no tengo que hacer yo nada ¿O debo de hacer algo? Tienes que mirar Tengo que mirar Miro, miro ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde han ido? No te alejes demasiado Eso querría yo No alejarme demasiado Lo ves Están aquí Están debajo de mí Están debajo de mí Y se han ido Para acá Salto ¿Puedo saltar? No Ahora lo estás haciendo genial ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Espera, espera No te vais Actualizar Pero 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 Si lo estoy viendo Más allá ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Conseguir a un tipo Objetivo a la vista Dice Pero 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 Ahí Estamos Hay una bomba Me encanta la rebeldía Y me he reído La primera vez En dos años Que me río Hecho Juan lo dice Que muy bien Hoy hemos ido al líder Con ganas de comer comida japonesa Y tú todo bien Sí, todo bien por aquí Entonces Sí Tengo que seguir ¿No? Mírala como se ríe Le encanta ser mala Separ Yo creo que es feliz De verdad Es su verdadera naturaleza Entonces sería Kalyat Y yo Y no Kalyat Kalyat no Kalyat Es importante El hijito de Zen Es igual que el papá De hecho pensaba que era Zen Que racista soy ¿Qué diferencia hay con Zen? Aparte del color No, murió un poco Un poco de Wrex Tien El Cácero quedó Que he impedido Que muera el Turiano Toma Epo salvando Turianos Desde 1920 Zen se está muriendo. ¿Veremos pronto más vídeos de compra de cómo pruebas cosas en los Shorts? No sé si pronto, pero sí. A mí me divierto. Así que sí. Dime algo que te interese que pruebas. A ver, ahora que están frente a frente, sí los veo diferentes. Me parece muchísimo más guapo Zen. Tiene menos cabezón. El hijo, madre mía, el perolón. Si esta gente nace por parto, como los humanos, qué daño debió de hacerle a la pobre madre. Mucho más guapo Zen. Mucho, mucho. Zen es más sexy, eh. Muchísimo más en todos los sentidos. Mira que ha salido feo el hijo, eh. ¿Se van a besar en la boca? No, por Dios. No. ¿Qué hacen? ¿Por qué ayudas a Zen? Salió la madre. Un frigo-pie. Oh, por Dios, Juan, lo eres. Un cerdito, eh. ¿Por qué últimamente estoy buscándolos por mi ciudad y no los traen leche? Yo, si veo alguna vez un frigo-pie, me lo compro. Para hacerte la gracia. ¿No querías cosas raras de alguien? Ahí tienes. Beso, padre-hijo, ¿verdad? Beso en la boca. Era un acercamiento tocarse el hombro. No, no, a mí. Ahí han estado a esto de besarse. Y yo creo que en el Director's Cut hay beso. Bueno, ya tengo un puntito más ganado. Ya me da para todo eso que estaba ahorrando yo. Ya tengo cuatro puntos. Le tocó el hombro. Parecen peces. Bueno, vamos, hablando de peces, muchas gracias por haber dicho peces, Peridot, porque tengo que darle de comer a mis pececillos. Para no repetir mi cagadita. Cuando vaya a la nave, todavía no ha terminado. No sabes si fue Zen. Ni lo intentes. Ni lo intentes. ¿Y qué han hecho en la habitación a solas Zen y el hijo? Porque ya viendo que esta raza es como es, yo ya sé que han hecho cositas. Bueno, han hablado. Ni a nadie que me siento simpatía por él, pero ahí está. Bueno. ¿Midrel, qué? ¿Es un asesino? No creo que sea ese al que buscas, ¿no? No digas eso, ¿eh? Porque Aska, un delicioso, ¿eh? Yo creo que sí. Son padre e hijo, ¿eh? ¿Cuándo? Eso te lo tengo que dejar claro. ¿Cómo se sabe cuando los peces tienen hambre si no paran de comer? Bueno, tú mira en Google cada cuánto tienen que comer y cíñete a las instrucciones. ¿A quién le importan? Si ese chico va a través del sistema, nosotros todos sabemos que está ahí para el resto de su vida. Estos chicos eran un desastre de piel, escala, lo que sea. Si tienes otra sugestión, estoy escuchando. Dónde él un trabajo. Él puede trabajar su dinero en la sociedad y tú puedes mantener un cuidado en él. Parece que más trabajo para mí, y no puedo solo deputizarlo en C-Sec. Tienes que ir a través de los canales. No dije que él trabajara para C-Sec. Dije que él trabajara para ti. Interesante. Dar la mano también. Me encanta. Él es la persona más civilizada que tengo. Más cinco de rebeldía. Bien, Capitán Bailey. Nada más, ¿no? Adiós. Pues se hicieron un abrazo amoroso. Un abrazo amoroso puede ser. Y ya está cerrada Calicanto la puerta de... Dónde está el hijo de este hombre. Pues ya nos podemos ir, ¿verdad? Ya nada que hacer aquí. Zahed, el precio de la venganza de tener a los recolectores. ¿Hay nueva? Samara tiene la información que necesita, pero ¿cómo que nueva? Y le un liara y el observador, pero todo esto está completado ya. Ah, pero hay que darle a visto. Visto, visto. Joder, pues de misiones nos quedaría la de Zahed. Ah, sí. La de Grun, Mordin, Jack, Tali. Oye, pues no hay mucha. Hay que ir a la flotilla, a lo de Tali. Eso también. Recupera la carga de contrabando. Eso también. Pues ya está, Rapid Trans. La gris está en esta. Se ha hecho un montón, ¿eh? Si a lo tonto, a lo tonto. Pero las que no he hecho son tareas. Tareas en la ciudadela. Hallada identificación falsa. Encuentra un uso para las identificaciones. Eso no tengo ni idea de dónde será. Así que se va a quedar ahí. Se gesta un crimen. Encuentra el cupón de crédito. Quiero hacerlo. Busca el cupón de crédito de Kortum. Quiero. Quiero. Susi de Krogan. Acarges un Krogan en el nivel 27 del mercado de Zaquera. Le gustaría probar pescado de los lagos. Nivel 27, mercado. Krogan. Vale. Ya sabemos quién. Tenemos ya casi hecha esa tarea. Nivel 27. Atentos a un Krogan. Yo creo que este. ¿Qué caja es? No hay pescado. Mentir. Tengo pescado de ahí. Primero hay que ir a por los peces. ¿Me va a pagar? Oh, sí. Eso es lo que quiero. Pero ya empezamos a hablar el mismo idioma. He arruinado el Krogan. Más cinco de rebeldía. Soy lo peor. Soy lo peor. Más cincuenta de experiencia. Más mil de crédito. Eso es lo que valía tu arma nueva. Mil crédito. Por Dios. Pues ya no me siento tan mal. Qué horror. ¿En serio? Donde el ramen en las tiendas tienes que buscar el cupón. Mira cómo al azar va y encuentra de millones y millones de Krogan el que buscaba. No, hombre. Porque me había puesto nivel 27 y estoy en el nivel 27. Hasta ahí llego. Pues un rapid trance. Y nos vamos a lo del sushi. Que estaba en el nivel 28. O simplemente bajamos la escalera. Y acabaremos llegando. Habla con Kalara. Para que te cuente sus problemas. Sí, juego. No tengo otra cosa que hacer que hablar con Kalara para que me cuente sus problemas. Grexes. Son grexes. Dame una oportunidad. Voy a tratar bien a las liaras. No, no, no. Desde que tu tipo tomó el cáncer, han añadido nuevas pruebas de seguridad y restricciones de viajes. Todo para mantenernos seguros, lo que decían. Hemos sido flaggados como un riesgo potencial de infiltración de geth. No nos dejarán despedir un barco de vuelo a Asari. Pues allí hay identificaciones falsas. Investigar, riesgo, con quién debo hablar. No, no. Es que ya tengo tu solución. Sin querer. Las he robado. Ya la tienes hecha. Sí. Eres la mejor, eh, Posty. Eso es lo que pasa cuando tú vas completando poco a poco el juego, que te juntas con un montón de piecacitas del puzzle y ya todas encajan luego. Habla con la aduana oficial del SEC-C. Bueno. Si surge, vamos al SEC-C. Yo por ahora voy a buscar el cupón. Espera, que se liga todas las liaras que pille. Ah, me dan una medalla de oro, bien. Vendedor. Aquí está el sushi. Irasumiaz. Irasumiaz. No. Vamos a buscar. Cupón, cupón. Eh. ¿Es un cupón? Esto que va a ser un cupón. Entonces, que está cerquita de esta gente. ¡Hombre! Cupón. No hay cupón. Cupón de crédito de Cortun. ¿Cuál es tu trabajo? En este piso, en una tienda. Estoy salzándola. Porque yo hablo del cupón. Y me dice que no. Pues, adiós, tía, adiós. Cupón, cupón, cupón. Cupón, cupón, cupón. Aquí tenemos otra tienda. A lo mejor el cupón está ahí. Fast. Sujeto Anto Bechtal. Anto Bechtal. Es miembro de la organización criminal que encabeza Ariat Loak. Bla, 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 bla. Ya tenemos una entrega al paquete. Sí, es que esto estaba medio hecho. Hay que coger en la ciudadela y en otros sitios paquete para uno de Omega. No veo cupón. No veo cupón. No cupón. ¿Recuerdas el mording que hay en Omega? Esa misión, sí. Cupón. No, esto ya sería irse. Vamos a ver el anuncio. Ah, no me sale un holograma. Pregunta en la tienda, Epo. Sí, voy a preguntar al de la otra tienda. ¿Dónde estabas? El path. Pregunta. Deberías hacerme un descuento. Te hago una promoción. Cupón de crédito, venga. Bueno, primero descuento y luego cupón. Y voy a irte a mi capitana, comandante. He vuelto a mi capitana. Y el problema es que los burocráticos no me van a dar los datos astrográficos. No puedes salvar a la galaxia con los gráficos de 2183, ¿verdad? ¿2183? ¿Por qué no te dan una regla de slide y te pones a la mirar? Exactamente. Es por eso que necesito un subcantador que pueda vender a la tienda. Cuando es mala. Es que tiene una voz de mala, mala, mala. Más cinco de rebeldía. Cupón de crédito de Kortún. ¡Sí! ¡Sí! Bravo. 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 Compra. Vamos a hacer compras. Adiós. Entonces ponen a personas... Bueno, personas. Ponen a seres que no son ías detrás del mostrador solo para que tengan la sensación de que hacen algo y no malgastan la vida. Porque necesarios ya no son. Protección contra el daño. ¡Oh! Bonificación de pelotón más 40%. Uy, pero mira el precio. Bah, da igual. A gastar. Daño tecnológico. Más 30% de daños tecnológicos. ¡Beeh! A tuve por culo. Vamos. Visor Arconte. Reduce el tiempo de recarga de tus poderes un 5%. Venga, sí. ¿Qué? ¿Qué? Mordin, ¿esto qué es? Le enseña los billetes a Mordin. Mira, protección ablativa. Así es que el juego ya está pasado. Está pasadísimo ya. Puede ser un Mordin, pero sentirse humano. A gastar porque soy rica, básicamente. El cupón no lo pilla la máquina. He encontrado el cupón. He olvidado tu crédito en las aplicaciones de Sarenas. El clerk está detrás. Oh. Bueno. El quarium podría haber perdido. Voy a cerrar este reporte. Pero voy a ver. Tengo una casa permanente o te voy a ir a ir a la vagrancia. ¿Estás demasiado serio? ¿Qué? Te acusaste a esta chica de perderte de ti. Todo tienes que decir ahora es que podría haber perdido. La LTE está siendo un poco agresiva con el chiquitín. Y te acusaste a este chico. Y te acusaste a una amenaza para la arresta por la vagrancia. ¿Cómo es si te acusaste a la justicia? ¿Crees que vas a acusar a un espectro? Es que el subidito solo tiene como espectro en este capítulo. No sepa. Liaba a él. Ese sexe era un imbécil. ¿Estarás bien? Más 10 de virtud, más 50 de experiencia y más 1.000 créditos. Súper bien. Liara, la dislexia. A las dos, pero si hay que elegir sí o sí a la ira. Y luego el Liara. ¿A quién salvaría? Salía Araokasumi, le dice el comandante. Voy todo al revés. Rapid Trans, vamos al sexe. ¿Y el sexe? Supongo que está aquí. Aquí encontrarás expediciones Rodan. El salón Dark Star. Presidium. Pues sexe, comisaría de sexe. Puede ser ahí. Nivel 27. Hay que ir a... A aduanas. Transporte. No sé dónde exactamente. Tal y siempre. Por aquí veo muchos transportes. Rapid Trans. Car Gers. Mira los carteles de las paredes. Voy a mirar los carteles de las paredes. Lo que me acabo de pasar no creo que sea. Esto es nivel 27. Nivel 27. Y ya te iría a otro sitio. Vale. También tenemos el mapa, eh. Ya está en el nivel 28. Sí, ¿no? Esto... Ah, no. El 26. A lo mejor en el nivel 26. Por ahí no. Por aquí no. Está seguro Neo. Mira que esto son cosas nuevas. Vendedor de juegos. ¿Por qué no subimos toda la escalera y miramos toda la ciudadela, eh? ¿Qué hay aquí? Dark Star. Para la Ben. Caliza, ¿me va a pedir un favor? Ah, no. Es una entrevista. Ah. Rebuild a tu pie. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Tuve que cargar partida por tu culpa, Caliza. Sí, lo recuerdo. Calumniaste sobre mí. Maxi está malito. Voy a sacarle y ocuparme del buen directo. Muchas gracias a mí por haber estado. Que se ponga prontito bueno, Maxi. Es que le he dado al LT. En lugar de RT. A pesar de ser una decisión de rebeldía, está hablando muy bien. Pero que se murieron. No ha dicho, me alegro de lo que hice. A lo he hecho pecho. En la vida. Yo pensaba algo así. Quiero otra. Quiero otra entrevistilla. Otra, otra. Neo. Socorro. Nivel 28. Pues vamos a coger un Rapid Trans. Bueno, mira. Creo que en esa tienda ya está. Esa tienda la ha dejado sequita ya. Buscar, buscar. Buscar, buscar. Buscar, buscar. Citadel souvenirs. Nivel 27. Mirar carteles de las paredes. Nivel 27. Vamos a mirar carteles. Nivel 27. Solo dice nivel 27 ahí. Nivel 27. No estoy en el nivel 27, Neo. ¿Por qué dices ah? ¿Qué te pasa? Lo hace a propósito. Que había un cartel que no he visto. Esto. No, esto son las noticias. A ver, Neo. Calma, calma. ¿Qué cartel quieres tú que yo vea? ¿Por qué has dado la vuelta y no has mirado la pared que pone justo sexe? En serio, había una pared que ponía justo sexe. Vamos a ver. Empezamos. Una a una. Cargés. Nivel 27. Esto no es. Está dando vueltas alrededor del sexe. ¿Todo esto es el sexe? Sí, hombre. Si yo hasta ahí llego de que... Sexe. Pero ¿y dónde está el de aduanas? ¿Dónde está el señor de la aduana? Capitán Bailey. A lo mejor el Capitán Bailey se encarga de aduanas. ¿Tú te encargas de aduanas? Tú no te encargas de nada. Pues nada, me voy quitando la chaqueta, Neo. Y me dice dónde exactamente. ¿Dónde está el señor de aduanas? Eso era el sexe. Lo pone encima de esa puerta. Vamos a ver. Entonces el de aduanas no tiene que estar muy lejos. Zacker a café. Aquí también podríamos pedir algo de comer. ¿Por qué no me pones comida? ¿Dónde pones sexe, Neo? ¿Dónde has dicho tú que pones...? Ah, aquí, sexe. Todo esto es sexe, entonces. ¿Tú eres el de aduanas? ¿Tú qué vas a ser el de aduanas? Tú no eres nada. Tú eres la de aduanas. Las Asari no pueden irse. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Yo voy a tener que pedir que te despliegue. La señora, yo he peleado a Geth de atrás y por encima de la galaxia. Si Geth quieren infiltrar la Citadel, no van a enviar los cuerpos sintéticos para hacerlo. No van a transmitir un virus en tu computador. Mira, no hago las reglas y no puedo conseguir el Asari cerrar. Lo mejor que puedo hacer es flagrar el caso para la revisión. ¿Eso les dejar de ir? Sí. Hasta la revisión esté completada, ellos pueden viajar. Ellos serán guardados por la seguridad constantemente, pero pueden llegar a casa. ¿Hay algo más que puedo hacer para ti hoy? Adiós. ¡Habla con Calara! Vamos a hablar con Calara. Directamente. Creo que estaba cerca del nivel 28. Creo, creo, creo. ¿Qué? Ah, bueno, que es una pantalla de carga diferente. No es habitual. ¿Hola? ¿Juego? ¿La acaba de llamar, señor? Sí, sí. Uf, voy a ir guardando, que no me ha gustado nada que tarde una eternidad ahí en cargar. Sí, está aquí. ¿Y dónde está Calara? No recuerdo su posición. ¿Aquí? ¿Calara? ¿No era Calara? ¿Esta no era Calara? Yo pensaba que sí. Y aún sigue viva. Me ha llamado señor y sigue viva. Va a tener que explicarse bien. A mi camarote en cinco minutos. Pues Calara no está ahí. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Calara, Calara. Ah, estaba donde el cupón. Y lo del cupón estaba donde la tienda de sushi. Vale. Vale. Bajar, 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 bajar. Al final el Rapid Trans me ha complicado la vida un montón. Comandante, que vaya bien el trabajo. Ánimo. Y creo que por aquí. No. Calara. He perdido de vista a Calara. No era ni siquiera en esta planta. Si alguien se acuerda. Si alguien quiere rebobinar el vídeo y ver. Que va, que va, que va. Rapid Trans. Muelle. La entrada principal de la zona de aterrizaje del distrito de Zaquera. Nivel 28. Chalón Dark Star. Pues voy a ir al muelle. Que va. En el muelle no hay nadie. Pues vaya. Nivel 26. Aquí encontrarás la Fundación Cirta, el Almacén Zaquera y Saronis Applications. Pues, ¿dónde estábamos? En el nivel 26. Vamos al 28. Otra vez. Es el muelle y no hay nadie. Vaya. Eran. Pero era ahí, en el muelle. Mapa diario. Tareas. Depósito, Omega, Illion. Ya no hay nada que hacer aquí. Falsos positivos. Ya está. Ya está, Neo. Ah. Es porque lo he hecho en... He hecho... Antes de tiempo. Lo de hablar con Calara. Sí. Está todo hecho. Pues nos vamos a la Normandía. A darle de comer a los pececillos. Por fin. Y vamos a ver si... Alguien quiere hablar. Peces. Y yo creo que ya en la próxima le podré poner a Zan. Que me voy a traer a Zan. Me gusta porque tiene francotirador. Y creo que tendrá ya lealtad. Sí. Pantalla pelotón. Directamente puedo. No. Solamente a ti. ¿Cómo están los chicos? Mensajes. Adiós. Y habrá que hablar con Zan. Aunque esta tía no me lo haya dicho. Mensaje. Hola. Gracias de parte de mi hija. De Diana. Aria Tetloak. Me dijo dónde enviar esto. Soy Diana. La madre de Nef. Nef. Ah. Uy. Pero se lo hice todo mal. Claro, claro. Nef es la que perdió a la hija. A manos de la hija de Samara. Que tengo... Aquí. Entre mi tripulación. Ay, 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 ay. Gracias. No sé quién te trajo hasta mi vida. Pero gracias por vengar a mi hija. Claro. A ver, ¿qué más? Sí. No pude evitarlo. Pero al menos mataste a la perra que le quitó lo poco que tenía. Con gratitud, Diana. Ah, fu. Solicitud de transferencia. Tras estudiar la petición de Tal y Zorra, Vas Nima, incluida en su entrega de datos, didi, didi, didi. Petición. ¡Ay! La petición. Atrás. Mensaje archivado. Petición importante. De señor Donganaj Ejal. Tras consultar con mis colegas de la ciudadela, tengo el privilegio de solicitar tu ayuda para transferir una gran cantidad de tecnología proteana descubierta en Ilos. Ilos. Bueno. Vale, vale. Ya te haremos la cosa. Pistola pesada perforante. Vamos a ver si me la puedo poner ya. Ay, habrá que hablar con Joker, que tendrá cosas nuevas que decir. ¡Uh! Vitalidad Krogan. Pero no, esto es lo que ya tengo. Aquí. ¡Uh! Daño pistola 3 de 5. ¿Cómo vas? Mejoras de armadura. Recargas tecnológicas. ¡Joder! Me voy a quedar sin elemento cero. Vale. Esto requiere platino. Puedo. Ya, está tomado por culo el elemento cero. Pistola pesada perforante. Se necesita paladio. Tengo mucho paladio. Escudos para subfusil. ¿A qué le peten al subfusil? Si ya no tengo de nada. Ah, cubierta de sondas. ¡Eh, eh, 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 eh! Esto era. Mejora de exploración de la Normandía. La Normandía gana... ...más 100% de número de sondas. Y sondas adicionales. Perfecto. Puedo sondear. ¡Mi sobra paladio! ¿Son naves o qué? Por los nombres. Son... Por eso creo que son cuarianos. Los que tienen nombres como Navi. Primero, los peces. Los peces. Por favor. El hamstercillo. Vamos a verlo también. No sea que se muera sin querer. ¡Sigue vivo! ¡Bien! Y alimentar a peces. Hay muchos. Mira, mira cómo cae comidita. Y ellos comen. ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Niam, niam, 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 niam! Bueno, gente. Pues vamos a ver si quiere hablar Zen conmigo. Y poco más. Y lo dejamos aquí por hoy. ¡Bien! Sí, habría que prospectar planetas. Pero ya el próximo día, mientras empezamos. Lo de siempre. Laboratorio médico, no. Estaba en Support Life. Life Support. Zen. Quiero hablar de ti. ¿Es posible un romance con Zen? Ah, no. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Lo hemos hablado muchas veces. Debo irme, debo irme. De todo esto ya se habló. Es que no lo recuerdo. Tu especie es un... Es muy interesante. ¿Quieres pasarse todo por la piedra? Solo por curiosidad de ver que tienen. Matos de rebeldía. Bien. Bien. Está Cojario. Ray para Cojario que va. Vamos a dejarlo en el puesto de mando. Para saber lo que tengo que hacer el próximo día. ¿Has con problemas en mi camarote en 5 minutos? Te decimos a Noa. Pues gente, hasta aquí el videito de hoy. Muchas secundarias. Bueno, misiones. Tareillas. En la ciudadela. Y la misión de Zen. Con su hijito. Espero que os haya gustado. Ya nos vemos el próximo día. Que vaya muy bien la cosa. Gracias. Gracias. Gracias.